El problema de detrás se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel, pudra sus huesos en la cárcel. Lo demás son tonterías, los partidos políticos lo único que hacemos es perder el tiempo. Y lo bonito es lo que hemos dicho antes, que sea la iniciativa popular la gente de la calle, los trabajadores quienes den la cara y los partidos vayamos detrás. Ya está bien de chupar tanto protagonismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal desopuerto en llegar siempre rechazan a este atentado. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una desgraciación más tuya es y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones, ya decir. Fuera de Euskadi, cabrón. Fuera de Euskadi